¡Para, para! No seas tan rápido. Si quieres ver el vídeo, lo que tienes que hacer es una cosita. Pausar este vídeo, ir a la cajita de descripción y ahí podrás acceder al link con el vídeo completo para que sepas de qué va a tratar este vídeo. Así que yo te espero, ¿vale? Te voy a esperar aquí. Pausa el vídeo, vas a ver el otro y te espero. Te espero, ¿eh? Venga. ¿Todavía sigues aquí? Venga, vamos. ¡Bienvenidos a un mega concurso! Bienvenidos a la semana de la Terrorific Wars. Bienvenidos al primer concurso en colaboración con Mofle Doll, con la fantástica, la nueva partner, la niantástica Mofle. Vamos a hacer este pedazo de concurso en conjunto en el que quiero que participéis todos los que podáis y más, ¿de acuerdo? Quiero que aviséis a vuestros familiares y les digáis, mirad qué pedazo de concurso están haciendo Mofle y Fari, porque me gustaría muchísimo que este concurso tuviera muchísima participación. ¡Bien! 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 ¿En qué consiste la Terrorific Wars? La Terrorific Wars está basada o está, digamos, elaborada o separada en dos pedazos de concursos que podréis participar en ambos. Cuando estéis viendo este vídeo, abajo os dejaré en el link de la descripción un link a Twitter, en el cual vais a encontrar, y muy importante, quiero que estéis muy atentos con esto, vais a encontrar una serie de tres tuits, ¿vale? Un hilo de tres tuits, que estará fijado también en mi perfil de Twitter, así que podréis verlo en cualquier momento. En el primer tuit vais a encontrar información general, en el segundo tuit vais a encontrar las bases del primer concurso, y en el tercer tuit vais a encontrar las bases del segundo concurso. Os lo voy a explicar todo aquí en este vídeo de una forma muy breve y sencilla, para que no os perdáis, pero si tenéis alguna duda, no dudéis en consultarnos, tanto con Mofle como conmigo, o incluso dejar un comentario debajo de este vídeo, en el vídeo de Mofle, en cualquiera de los dos, preguntando cualquier duda que tengáis respecto a cómo participar en el concurso. Bien, para empezar tenemos el concurso de relatos, ¿de acuerdo? Un concurso de relatos terroríficos, en el cual podréis participar siguiendo una serie de requisitos. Lo primero es que el relato puede ser cualquier cosa, puede ser una canción, puede ser un cuento, una novela, puede ser un poema, puede ser lo que vosotros queráis, pero que esté ambientado en tiria. Y que además, esté situado en un ambiente de Halloween, de misterio, de thriller, de terror, ¿no? Queremos que juntéis esos dos requisitos y a ver qué sois capaces de elaborar y de hacer. Además, este concurso estará valorado con un ganador que obtendrá un premio de 1.200 gemas. Una vez hayáis creado vuestra historia de miedo terrorífica ambientada en GearWords 2, tendréis que enviar vuestro relato a contacto.farifarinos.com Arroba gmail.com, dejaré la dirección también en la cajita de descripción. Y una última cosa es que los finalistas, todos los finalistas, serán narrados por mí el día 31 de octubre en stream en directo. Así que cualquiera de los finalistas, además de dar el ganador a ese día, pues narraremos todas vuestras creaciones para que toda la comunidad pueda disfrutar de vuestras obras de arte. Ese es el primer concurso, el primero de los concursos, ya sabéis, para participar un relativo. Y ya está. Y ojalá participarais todos los posibles. Y luego tenemos, chicos, el segundo concurso, que vais a poder participar todos. Este, muy importante a entender. Tenéis que iros al primero de los tuits, al tuit de la información general. Y tenéis que hacer RT, ¿vale? En ese tuit, y darle follow, tanto a mofletdol, arroba mofletdol, como a mí, ¿vale? Arroba farifarinos. Ese es el primero de los requisitos de este segundo concurso, que es el concurso de las fotografías terroríficas. Y, obviamente, como dice el título del concurso, el segundo requisito es que creéis vuestra fotografía más terrorífica ambientada en GearWords 2 y contestéis a ese tuit inicial con esa fotografía, acompañándolo del hashtag TerrorificWars, ¿vale? TerrorificWars. Así que esos son los dos requisitos para participar en el concurso de fotografía. El ganador tendrá un código de 400 gemas para gastar en lo que quiera, así que también es bastante interesante. Ya sabéis que podéis mandar las fotografías que queráis y la mejor será en él. Ambos concursos terminarán el día 30. Inclusive, el día 30 se dirá el ganador del concurso de fotografía. Obviamente, el de los relatos lo diremos el día 31, para que dé tiempo a narrar a vuestras pequeñas historias de terror. Así que, nada, gente. Ya sabéis que cualquier duda lo dejáis en la caja de descripción o cualquier cosa. Espero que hayáis pasado por el vídeo inicial, que lo ha hecho Mofle con todo su cariño para todos vosotros. Le ha salido una verdadera pasada. Y si habéis ido al vídeo, pero no habéis dejado un comentario, os invito a que volváis a pasar y dejéis todo vuestro amor ahí, porque la verdad es que es una currada increíble. Y es la única forma de nosotros saber que estas cosas os gustan a vosotros, tanto con las participaciones como con los likes y los comentarios y todo el cariño que nos dejéis, para saber si en el futuro podremos hacer más cosas juntos. Así que, no os quito más tiempo. Pensad en vuestro relato fantástico terrorífico de la muerte y pensad también en cuál va a ser vuestra mejor imagen terrorífica para que ganéis ambos concursos. Sin más dilación, chicos, un abrazo muy fuerte de parte de Mofle y mía y nos vemos muy pronto. Así que, que tengáis muchísima mala suerte, que las chinches os coman los pies y que el pequeño Frankenstein nos visite por la noche apareciendo por debajo de la cama. ¡Hasta luego!